como siempre todos los ingredientes van a estar abajo en la cajita de descripción vamos a necesitar piña picadita así en trocitos bien pequeños o si consigues la piña en lata puedes utilizar también piña de lata, yo estoy utilizando piña natural también vamos a necesitar jugo de piña, puede ser el jugo que viene en la lata o como yo, licuas algunos trocitos de piña, luego lo pasas por un coladorcito y vas a tener el jugo natural o puede ser el jugo de estos que son para beber que venden en el supermercado también voy a utilizar marrasquinos o son cerezas que vienen en almíbar y voy a utilizar 6 porque mi molde es para 6 cupcakes vamos a utilizar harina para todo propósito, voy a utilizar azúcar necesitaremos también un poquito de sal vamos a utilizar polvo de hornear también 2 huevos y por último mantequilla la cual ya está derretida y no te preocupes, todas las cantidades exactas con todos los ingredientes en lista va a estar abajo en la cajita de descripción lo primero que vamos a hacer es la mezcla para hacer nuestro pastel aquí voy a agregar la mantequilla derretida y tengo un cuarto de taza pero de este cuarto de taza le vamos a robar como un par de cucharadas o un poco más voy a hacer unas 3 cucharadas que le voy a robar por aquí tengo 2 tercios de azúcar o un poquito menos porque no consumimos tanta azucar ya la piña está bastante dulce así que voy a agregar aquí junto con mi mantequilla y también le voy a robar un poquitito de azúcar y lo voy a poner aquí y van a ver por qué así que el resto lo ponemos aquí y si a ti te gusta bien azucaradas las cosas ponle los 2 tercios de azúcar que realmente tiene de ingredientes la masa para el pastel ok yo le he puesto menos y aquí vamos a agregar los 2 huevos y con una batidora eléctrica tu tour mix o como yo con un globo de mano vas a empezar a mover para integrar todo voy a agregar 4 cucharadas colmadas de el jugo de piña recuerden yo lo he hecho natural 1 2 3 exacto me salió 4 continúan mezclando todo y ahora voy a agregar también 2 tercios de harina si esta medida así exacta por favor 2 tercios y continúa mezclando vas a mezclar hasta que se disuelvan todos los grumos y miren les va a quedar con esta consistencia así que vamos a apartar esto por un momento volvemos acá a este platito donde separamos 3 cucharadas de mantequilla derretida y 3 cucharadas de azúcar mezclamos esta pastita de acá la voy a agregar con una cucharita en cada molde de cupcake entonces lo que voy a hacer es poner un marrasquino justo ahí en el medio de cada molde de cupcake y un poquito de piña en los bordes desde ya los quiero invitar a suscribirse si les está apareciendo esta receta que está fácil y me tienen fe que va a quedar rico entonces les va a quedar así chicos y aquí vamos a colocar nuestra masa pero no vayan a llenar hasta arriba ok porque esto va a esponjar un poco agreguen como que solamente en la mitad la cosa es que tiene que tapar el marrasquino miren ahí no se ha tapado y vamos a llevar a hornear nuestros cupcakes de piña a 350 grados de 20 a 25 minutos chicos ya pasaron 20 minutos y como pueden ver no se han esponjado para nada saben porque no se esponjaron porque me olvidé de agregarle polvo de hornear a la masa de los pastelitos y también una pizquita de sal así que ustedes por favor le agregan a su mezcla así así que voy a esperar que esto enfríe un poquito para desmoldar los y a ver nos vamos a comer este de aquí para que vean cómo está por dentro chicos esto está una maravilla tal vez no es tan esponjosos como tenían que salir pero el sabor está no chicos me lo voy a comer todito espero les haya gustado bye y ahí está mi pericota ella es candy mi cotón de tuliar me acompaña todos los miércoles probando un bocadito saludable en este caso un trocito de piña tiene sus propios vídeos los días sábados te invito a seguirla nos vemos hasta la próxima bye un poquito más y y y y y y